Gracias. 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 Bienvenidos a este acto que organiza Tribuna Ciudadana. Es el acto número 978. Quiere decir que por muy poco ya tendríamos luego copas y pinchos y de todo cuando lleguemos al mil que está al caer. A lo largo de este año seguro que llegará. Hoy tenemos la suerte, y lo es de verdad, de tener con nosotros a Manuel Domínguez Ricardo. Manuel Domínguez le va a presentar a Marco Rasilla, por lo tanto no voy a decir nada de él, o solo un poco. Bueno, hemos estado comiendo juntos y he disfrutado muchísimo de la cantidad de cosas que sabe, de cómo las sabe y de lo bien que lo cuenta y de cómo se aproxima a la realidad de una forma espléndida. Y Marco Rasilla, que seguro le conocéis, es profesor de prehistoria en la Facultad de Oviedo. Y luego ha llevado y dirige ahora el proyecto del Sidrón, donde están apareciendo todos esos restos del Neandertal. Fue colaborador del Parque de la Prehistoria, investigador de montones de cuevas y de yacimientos. En fin, es una persona extraordinariamente sabia en Asturias. Y luego quiero solo mencionar, porque es un deber de gratitud, a Alberto Fernández, que fue quien hizo los primeros contactos y nos facilitó la posibilidad de organizar esta conferencia. Como muchas veces parece que las cosas se hacen desde la dirección o desde la Junta de Tribuna y muchas veces que socios y amigos hacen propuestas y planteamientos que si son razonables, si en este caso es más que razonable, los acogemos. Pues dejo la palabra a Marco que haga la presentación de Manuel Domínguez. Gracias, Félix. Es de agradecer que la iniciativa de Tribuna Ciudadana por traer al profesor Manuel Domínguez Rodrigo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Y también por tratar un tema que nos ilustra sobre el comienzo de la evolución humana en un lugar, desde el lugar donde se inició esta maravillosa aventura, cuya última consecuencia somos nosotros mismos. El conferenciante de hoy es profesor titular de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación preferentes tienen que ver con la evolución humana, con la arqueología en el viejo mundo, especialmente en África, con la zooarqueología, con la paleontología, en fin, con líneas de investigación interdisciplinares, como pueden imaginarse, y que están vinculadas necesariamente a la actividad arqueológica en general y prehistórica en particular. Ha participado y dirige excavaciones arqueológicas en yacimientos de Tanzania, de África del Sur, de Etiopía, de Kenia, de España, y es codirector del proyecto paleoantropológico, uno de los yacimientos clásicos que es Old Dubai, en el Lecho 1, y también en el yacimiento del lago Ayasi, ambos en Tanzania. De modo que tenemos una información de primera mano y la alegría por tener a alguien que participa en un proyecto internacional. Estábamos hablando, como decía Félix esta mañana, que nos cuesta mucho conseguir medios, pero aún así se intenta y esperemos que todo funcione perfectamente. Es miembro de diferentes comités, tiene publicaciones en muchísimas revistas científicas. Es un magnífico conversador y, además, no solo de cosas de la antigüedad, sino también de la realidad en los países africanos que conoce. De modo que yo creo que vamos a disfrutar una tarde extraordinaria. Muchas gracias. Voy a empezar agradeciéndose a los dos, a Félix y a Marco, por vuestra generosa presentación. He de decir que he disfrutado mucho con la comida y, además, me ha recordado en algunas de las imágenes clásicas cuando algunos de los exploradores africanistas del siglo XIX, cuando se encontraban en Londres después de sus exploraciones, pues algunos de ellos empezaban a exhibir dónde tenían las heridas, dónde le había mordido el león. Y algo parecido nos ha pasado esta tarde a Félix, que conoce también varias partes de África y a mí. Hemos intercambiado experiencias y lo hemos pasado muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, lo que voy a intentar contar es un poco una de las partes esenciales de lo que durante los últimos 40 años los arqueólogos veníamos interpretando como fundamentales para comprender qué es lo que nos ha convertido en seres humanos. Porque una de las preguntas básicas que suelo hacerle yo a los alumnos cuando empezamos las clases de evolución humana es, aquí vamos a estudiar qué nos convierte en seres humanos. Y la primera pregunta es, ¿qué es un ser humano? Y es cuando empezamos todos a filosofar y empezamos a decir que si el ser humano es el que tiene conciencia de sí mismo, si tenemos lenguajes, si tenemos, en fin, todo aquello que nos separa del resto de nuestros primos evolutivos que son los otros primates. Los primates también excepcionales, pero en otra dirección, en otro sentido. Una de las cuestiones fundamentales que empezamos a entender después de todos estos años de investigación, de todo el siglo XX de trabajo en África, es que lo que nos convierte en humanos guarda mucha relación con lo que nos convierte en primates sumamente excepcionales en cuanto a nuestras formas de adaptación. Vemos que las señales primeras de una inteligencia en la evolución humana diferente a lo que podemos ver en un chimpancé, pues los indicios materiales de ese cambio coinciden con la aparición de yacimientos arqueológicos, donde empezamos a construir herramientas de piedra, donde empezamos a tener un homínido que después de una trayectoria de cuatro millones de años empieza a desarrollar un cerebro, que empieza a pensar o a planificar cosas de manera diferente a un chimpancé, y que además coincide con un cambio importante de dieta. Por primera vez vemos que de ese omnivorismo vegetal que ha regulado la evolución humana en los primeros cuatro millones de años empezamos a comer carne. Así que el tema de la charla de hoy de nos convirtió la carne en seres humanos, aunque pueda ser políticamente incorrecto, puesto que vivimos en un momento donde la carne está relativamente cuestionada en algunos ámbitos y donde el vegetarianismo se implanta a nivel social, pues tiene una trayectoria evolutiva que vamos a intentar resumir aquí. ¿Cómo les resumo yo a ustedes seis millones de años de evolución humana en básicamente unos pocos minutos? Es muy difícil, pero es verdad que para meternos en ese momento, que es el momento que va a dar origen a las primeras formas físicas de lo que nosotros llamamos homo, el género al que pertenecemos, pues es un momento relativamente tardío en la evolución humana. La evolución humana comienza hace aproximadamente unos seis, un poco más de seis millones de años, y los primeros homo pues tienen poco más de dos millones de años. Así que tenemos ahí un lapso muy grande de tiempo, de cuatro millones de años, donde ha habido una gran cantidad de criaturas que han deambulado en ese escenario de la hominización, y una de ellas fue la que dio lugar a esos primeros representantes de homo. Esto no podría haber sucedido en ningún lugar, en cualquier parte del planeta. Sucede en un lugar en concreto, que es la parte oriental de África, que está vinculada a la gran falla del RIF, donde vemos que en torno a esos seis millones de años aparecen, eclosionan un tipo de ecosistema nuevo, diferente, que son las llamadas sabanas africanas. Esas sabanas africanas que son posiblemente uno de los lugares más difíciles para sobrevivir para un primate. Cualquiera de los otros registros, salvo los extremos, como pueden ser los polares, pues son más abiertos, son más fáciles para un primate. En estas sabanas africanas vemos que es más difícil, hay mucho más carnívoro, el riesgo de predación es mayor, los recursos son más estacionales, uno tiene que deambular por espacios más amplios y más peligrosos para poder alimentarse. Esto es lo que ha hecho que no nos encontremos prácticamente a ningún primate de los más próximos a nosotros, adaptados a estos espacios. Están siempre relegados más a los bosques tropicales. Bien, cuando hablamos de la arqueología de la carne, y me voy a disculpar por la diapositiva que voy a exhibir a continuación, a alguno le puede venir a la cabeza alguna cuestión libidinosa, pero la pongo porque sí guarda relación con el tema que les voy a contar. Nosotros, como seres humanos, he dicho antes que somos un primate excepcional, pero lo somos en todos los aspectos, lo somos en lo que comemos, en cómo nos comportamos, y lo somos en la manera en que nos reproducimos. Nuestro sistema de atracción sexual es lo que los antropólogos denominan un sistema de atracción epigámica, es un sistema de atracción por los rasgos físicos, como podemos ver aquí. Esos rasgos físicos que diferencian morfológicamente al macho y a la hembra en nuestra especie, no los encontramos en ninguna otra especie de primates. Y esos mismos rasgos se deben a que en un momento determinado de nuestra evolución, hemos alterado drásticamente la parte inferior del tracto digestivo para poder permitir que en el caso de la mujer se implante con claridad una cintura y una cadera, que tengan en el contraste de formas una de las señales fundamentales de aquello que los antropólogos denominan el sistema de atracción epigámico, el que regula las formas de atracción sexual en nuestra especie. Ahora vamos a explicarlo con un poco más de detalle. Si yo les pongo esta imagen, ¿alguien en este público sería capaz de hacer alguna apuesta identificando al macho y a la hembra? Sería arriesgado porque morfológicamente son casi iguales. Sería muy difícil decir quién es cuál. Sin embargo, si les pongo esta imagen, se puede apreciar con toda claridad quién es el macho y quién es la hembra porque nos hemos separado morfológicamente. La trayectoria evolutiva del género humano, entre otras cosas, lo que ha hecho es marcar una diferencia morfológica en el cuerpo del macho y en el cuerpo de la hembra. Bien, esto que guarda relación con los patrones de crecimiento, porque no es algo con lo que nacemos, es algo que tiene lugar a partir del momento en que nos convertimos en criaturas fértiles, en el caso de la hembra en concreto, pues guarda relación con algo que es fundamentalmente lo que voy a contar en la charla de hoy. Para resumir todas esas criaturas de los primeros cuatro millones de años, tenemos varias, esta es la más antigua que existe, se llama Sagelantropus chadiensis, se encontró en el Chad, tiene en torno a esos seis millones de años, se encuentra asociado a un registro paleontológico que nos demuestra que está en una sabana. Una sabana, pero cuando les hablo de sabanas en esta primera mitad de la evolución humana, no me refiero a sabanas tipo memorias de África, sino sabanas que son más húmedas, sabanas que les enseñaré algunas imágenes que quedan todavía en algunas partes de África en la actualidad. En seis billones de años, ya desde el primer momento en que empieza la evolución humana, no hay un esquema unilineal, sino que esas sabanas africanas son como laboratorios, empiezan a haber criaturas que van a experimentar con formas de adaptación distintas. Aquí tenemos a otra criatura que se llama Horrorin tugenensis. A pesar del nombre, es una criatura que sabemos que seguramente ha sido bípeda, que ya desde el primer momento, la primera gran transformación física es que nos ponemos, deambulamos sobre dos extremidades, aunque no abandonamos los árboles. De hecho, los árboles los abandonamos muy tarde en la evolución humana. Y luego tenemos una criatura sobre la que ya empezamos a tener una gran cantidad de registro, que es Ardipithecus ramidus, en cuatro millones y medio. Ardipithecus cadava, su ancestro, también en seis millones de años. Y de la cual seguramente conocerán algo más porque hace tres años, en el 2009, hace casi cuatro años, se publicó el esqueleto parcial más antiguo que tenemos hasta la fecha de ninguna de estas criaturas, que es el que tienen ustedes aquí. Y que dio lugar a una reconstrucción sumamente polémica. Una reconstrucción de esta hembra, de un metro veinte de estatura aproximadamente, donde todo es muy primitivo, tanto en el cráneo como del cuello para abajo, pero parece ser que podría haber sido bípeda. Pero con un bipedismo muy problemático porque tiene el dedo totalmente estructurado, orientado de manera oblicua, como otros primates, como un chimpancé en concreto, y que plantea problemas ergonómicos, puesto que todas las criaturas que han sido bípedas o son bípedas en este planeta, siempre han tenido un eje central sobre el cual desplazar el peso del cuerpo, o bien si ese dedo, como el dedo gordo que tenemos nosotros en el pie, si no se diferencia en tamaño de los demás, siempre ha habido un reparto, es decir, siempre ha habido a lo mejor dedos simétricos como algunas aves. Más simetría. Bien, a pesar de esto, sabemos muy poco de estas criaturas. Son más cuestiones polémicas que no conocimiento certero sobre cómo eran, cómo vivían, qué comían, cómo se adaptaban. Tenemos que esperar a cuatro millones de años para empezar a tener un registro más amplio, que es el de Astrolopithecus afarensis, y sobre este sí conocemos mucho. Aquí ya tenemos anatomías cuando vemos todos los restos que tenemos. Tenemos en la actualidad casi 400 individuos de Astrolopithecus afarensis bien documentados, por partes, obviamente por fósiles muy fragmentarios. Aquí tenemos la famosa hembra Lucy, que se descubre a mediados de los 70, y que fue la que nos hizo ver que el bipedismo apareció mucho antes de que tuviéramos indicios del despegue de incremento del cerebro, del volumen cerebral. De estas criaturas empezamos a conocer también sus periodos de desarrollo. Tenemos criaturas pequeñas. Aquí está el famoso chico, o más concretamente chica de Dikika, de unos tres años de edad aproximadamente, y que nos permite acercarnos a esos periodos de crecimiento rápido que tenían esos Astrolopithecus. En realidad, se parecían bastante, salvo por la novedad de que deambulaban sobre dos extremidades, se parecían bastante, si tenemos que aproximarlos a algún primate actual, se parecían más a un chimpancé que no a otro primate, como podríamos ser nosotros o cualquier otro. Y en el momento en que estoy contándoles esto, pues se está terminando de sacar otro de los esqueletos más completos que existe. Este está en la parte basal de Suarkrans, en Sudáfrica, donde aquí tenemos al profesor Clark, donde lo que se descubrió es prácticamente un individuo completo, y además en un estado excepcional, puesto que no lo ha modificado ningún carnívoro, tiene más de tres millones y medio de años, va a ser, junto con el esqueleto de Lucy y con el esqueleto anterior que les he mostrado, uno de los tres más antiguos que tenemos en la evolución humana, y del que vamos a comprender muchas cosas. Aquí tenemos parte de las piernas, aquí lo vemos, detrás tenemos parte de la caja torácica, y terminamos con el cráneo, con parte del brazo, e incluso, como veremos aquí, con un brazo completamente articulado, puesto que esta criatura murió en esta posición, y tres millones y medio de años después nosotros lo estamos recuperando tal cual se depositó en el suelo. Bien, sobre esto vamos a saber mucho, pero como no es el tema no les voy a comentar nada, salvo que tengan preguntas al final de la charla. ¿Cómo terminamos? Terminamos con una reconstrucción de la National Geographic que sintetiza muy bien cómo podríamos ver a esas criaturas anteriores a la aparición de homo. Son criaturas donde hay un dimorfismo sexual grande, los machos son muy grandes, las hembras son muy pequeñas, donde hay un gran desarrollo muscular, donde vemos que deambulan sobre dos extremidades, pero tienen un cráneo y un cerebro que se parece mucho en tamaño al que vemos en un chimpancé. Y por lo tanto, por lo que se llama ecología comparativa, podemos inferir, en la medida en que podemos ver estos esqueletos, que tenían formas de adaptación al medio, pues, similares a lo que podría ser un chimpancé obligado a adaptarse a una sabana. Es decir, estos grupos se desplazaban de un comedero a otro, no tenían puntos referenciales en el paisaje que hayan dejado ningún testimonio material, y a ese respecto, digamos que eran mucho más comprensibles desde el punto de vista etológico. Este era el tipo de sabanas húmedas que hay en África en esta parte de la evolución humana, muy diferentes de esas sabanas áridas y más abiertas, que son las que aparecen a partir de tres millones de años. Entre tres y dos millones de años, en África, se transforma el paisaje, hay una mayor aridez, desaparecen muchas criaturas, la mayor parte de estos homínidos desaparecen, y van a adoptar dos soluciones para poder adaptarse a este paisaje más abierto, que tiene menos recurso vegetal y que tiene mucho más riesgo de adaptación, porque hay más carnívoros viviendo en este espacio. Por un lado están las formas robustas de los australopitecos, los parántropos, que lo que hacen es desarrollar una gran dentición. Los dientes posteriores de estos individuos venían a tener en torno a cuatro, y en algunos casos cinco veces el tamaño de los molares que tenemos nosotros en la actualidad. Eran auténticas máquinas de triturar, como se llamaban en aquellas. Algunas adoptan una solución más grácil. Este tenemos un ejemplo reciente de unos esqueletos también parciales que han salido en los últimos tres o cuatro años en Sudáfrica, que es Australopithecus sediva, y del que estamos empezando a conocer cosas interesantes, pero que no rompen la tónica general de lo que les estoy contando. Y luego, la otra novedad es que aparece una criatura que además de reducir los dientes, el tamaño de los dientes, empieza a incrementarse el tamaño del cerebro. Luego, aquí hay una clara indicación de que el cerebro, como condicionante, exigió un cambio de la dieta para poder desarrollarse. Y en esa parte es en la que estamos. Bien, ¿qué es lo que coincide con la aparición de estas criaturas encefalizadas? Los primeros testimonios de las primeras herramientas de piedra. En este momento hay un cambio importante, porque estas criaturas empiezan a transformar la piedra en herramientas, y no satisfechos con esto, lo que empiezan a hacer es seleccionar determinados puntos en el paisaje donde van a desarrollar estas actividades y otras más, entre ellas el consumo de recursos alimenticios. Estas primeras industrias, que nosotros los arqueólogos las llamamos oldubayenses, porque se descubren y se identifican tipológicamente por primera vez en la garganta de Oldubay, que es esta imagen que ven ustedes ahí, pues son las que llevamos estudiando durante más de medio siglo como el primer kit de herramientas de vegetarianos de amplio espectro en omnívoros con un componente importante de consumo de carne en su dieta. La garganta de Oldubay en la actualidad, si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir de safari, sabe que se encuentra justamente en la parte meridional de la llanura del Serengeti y rodeada por una cadena de volcanes impresionantes, mucho menos de lo que eran cuando estos homínidos estaban en ese lugar. Y aquí la vemos ahora como una inmensa cicatriz que tiene aproximadamente unos 40 kilómetros de longitud y que resume muy bien, como si fuera un libro, resume dos millones de años de la evolución humana. La parte más antigua de Oldubay llega a dos millones de años y con prácticamente muy poca discontinuidad, le faltan muy pocas páginas a ese libro, podemos llegar a la actualidad. Esto es uno de los pocos sitios que tenemos en el planeta donde podemos estudiar cómo ha evolucionado el género humano. Aquí tienen ustedes una imagen de lo que es la garganta. Aquí es la garganta, uno de los tramos principales. Gracias.